El Parque González Gallo en Guadalajara cuenta con un legado de historia. Entre sus usuarios se encuentran los que asisten desde la niñez y los que recién le conocieron pero se enamoraron de la tranquilidad y del espacio idóneo para descansar, ejercitarse o pasar tiempo en familia. Sin embargo, son los mismos usuarios los que coincidan en que hay algo que le falta al parque y es la cultura de la limpieza. Está bien, lo que yo veo es que traen muchos perros y no le limpian. Eso es lo que estamos viendo ahorita que venimos. Eso hace falta, que les exijan a la gente que recojan, porque no está bien que para ese rumbo muchísimos perros y no podemos caminar. Es que la gente viene de visita, como ves, los días festivos se llena mucho, sobre todo el domingo, yo no vengo el domingo, pero el lunes yo vengo, vengo regularmente porque traigo mi perro a hacer ejercicio. Entonces el domingo, el lunes, amanece con mucha basura. O sea, es una vergüenza que, por ejemplo, ramas tiradas. O sea, la gente no tiene la cultura de decir, vine, usé el parque y lo voy a limpiar o voy a recoger lo que traigo. No, amanece mucha basura si se van para allá ahorita. Incluso como que ayer vinieron, hicieron una fiesta y dejan todo tirado ahí. Además de la limpieza, la escasez de alumbrado y servicios básicos ocasionan que los usuarios se retiren temprano, según cuenta Betty Rivera, una de las vecinas del parque. Está muy bien, pero sí se puede optimizar mucho mejor, se puede mejorar. De entrada, por ejemplo, en el recurso de los sanitarios, que quedan como muy lejos de donde se congrega la gente. Entonces, de repente el traslado es difícil, a veces llega si los baños están cerrados. Y los que hay, pues algunos son insuficientes, pues, pero están limpios y todo, pero son insuficientes. Yo pienso que mejora el servicio de sanitarios y luego hay que retirarse temprano porque como que no hay mucho alumbrado. Entonces, también a lo mejor para las personas que les guste como venir ya en la tarde, porque ahora que baja el sol muy rápido, se ocuparía con un poquito más de alumbrado. Obras inconclusas y la facilidad para que entre cualquier persona es otro de los temas que preocupa a los visitantes. Y una parte que no está construida, que quisieron hacer una cancha de frontenis y está sin terminar. Ahí se va gente y a veces nos asustan. También en la cancha de fútbol rápido, ahí hay algo construido y ya está desbaratándose y no le dan nada. Sin embargo, el problema que más afecta es la inseguridad. A pesar de haber personal de vigilancia por las mañanas, los usuarios destacan que esta es insuficiente, pues hace meses que no ven rondar a ninguna autoridad por el Parque González Gallo. Ahora no he visto. Yo he venido últimamente, como tres veces ya en este mes pasado, y yo no he visto vigilancia, vigilancia no. Y sí viene mucha gente a pasar días de campo y eso, pero vigilancia yo no he visto. A lo mejor algún tipo de seguridad, dar una vuelta a algún guardabosque o algo como de seguridad interna aquí en el parque, también sería factible y también sería recomendable. Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa, Alicia Presa.